Me encanta ser músico. La música, encuentro que es un lenguaje misterioso, raro, transmite emociones y que nos conecta y nos emociona a todos. La guitarra es un instrumento que amo. Que adoro profundamente. Por el hecho de que está tan cerca del pecho y del corazón, la vibración como que me inunda. Puede que sea por eso, porque está tan cerca del corazón, la guitarra me acompaña en mis emociones. ¿Dónde sale el río al comienzo? Sí, cuando empecé ahí la... Yo creo que... Río Ceballos es un pueblo que está cerca de Córdoba, en Argentina. Allí yo compuse ese tema. Entonces lo monté y esta es la primera vez que lo grabo. Esta es la primera versión grabada de Río Ceballos. Esa es la primera versión grabada de Río Ceballos. Río Ceballos es un percusionista chileño, amigo de muchos años, con quien compartimos varios temas de la música. proyectos musicales. Es un músico que toca sobre todo ritmos, instrumentos y ritmos de Sudamérica. Este estudio se llama Madre Selva. Alfonso tiene una combinación de talentos alucinantes porque es muy creativo, pero además es un sonidista de una capacidad técnica con su herramienta de trabajo impresionante. La música no debe dejar de ser un juego nunca para nadie. Mis hijos han sido fundamentales para mi desarrollo como músico. Entonces ellos me inspiran. Me dan ganas de hacer música cuando los veo y hacemos música juntos. Porque es una maravilla. Es una de las cosas que hace que la vida sea entretenidísima. Entretenidísima, entretenidísima. Eso es maravilloso yo encuentro, ¿no? Vivir la vida divirtiéndose, ¿no? ¿Está bueno? ¿Está buenísimo? ¿Mortalidad? ¿La llavecita que era un buenito? Sí, está mortal. Sí. Sí. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Fonsini, bueno! ¡Bien! 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 ¡Comenzó! ¡Comenzó! ¡Comenzó el juego! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Bien!